¿Se puede construir bienestar a partir de la creación de empresa? La respuesta es sí. Generar empleo es fortalecer la confianza, apoyar proyectos de vida, apostarle a un equipo y a las capacidades de quienes lo conforman. Veamos cómo estos nueve empresarios, uno por cada subregión de Antioquia, lo hacen posible. Para nosotros es demasiado importante los temas de capacitación y formación para el desarrollo de nuestros empleados. Nos gusta apostarle a la región porque somos emprendedores, responsables, honestos y muy calificados para las funciones a desarrollar.